El Valle del Cauca continúa arrasando en el Campeonato Nacional de Judo. Actualmente ya se tienen más de 30 medallas, varias de esas las han logrado los deportistas de Tuluá. Aquí un balance de cómo va este importante encuentro. El Valle del Cauca actualmente lleva 34 medallas de oro en el Campeonato de Judo que inició esta semana en el Departamento del Cauca. Gracias al apoyo de Intervalle y la Liga Valle del Cauca de Judo estamos aquí con un gran número de deportistas a los cuales les fue muy bien. Y en el aspecto arbitral igual porque llevamos una nueva árbitro nacional del municipio de Jumbo y tres provisionales nacionales. El desempeño del Valle ha sido excelente, me encanta, estamos preparándonos para los Juegos Nacionales y esto es un gran apoyo. Actualmente el Valle cuenta con la participación de 14 deportistas de Tuluá con 7 medallas de oro, 4 de plata y 7 de bronce. Bueno, un balance muy positivo, estamos liderando en categorías infantiles y esperemos ahora la sub-18 que va a ser la sorpresa para el Valle. Esperemos mejorar y lograr la demonía que hemos conservado en esa categoría. Maravilloso, muy buena organización, muy buen espacio y la gente muy acogedora. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.